Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, saludos amigos Sayahiro Bueno el día de hoy tenemos una apertura bastante buena, ayer compre algunos sobres de estos cars de gran tamaño Estas son de la serie Metallic Shedgoon, bueno en cada sobre nos viene un cars y un chicle Bueno como ustedes pueden ver aquí estas son las dimensiones de estos cars de gran tamaño, 148 milímetros de altura por 100 milímetros de ancho Bueno amigos vamos a empezar con esta apertura a ver que personaje nos toca Vamos a empezar por el primer sobre Es la primera vez que hago una apertura de este tipo, sería la primera vez también que tenga este tipo de artículos en mi colección Ya nos viene todo metálico y nos ha tocado a Paragus, se ve bastante bonito esto de aquí, pues creo que vale la pena Bien amigos, Paragus, Dragon Ball Super, estos son como cars metálicos y pues se ve bastante bueno Vamos a dejar por este lado al papá de Broly y les voy a mostrar ahora el chicle que viene aquí Bueno es un chicle pequeño pero lo importante son estas láminas que nos llegan y que sumamos a la colección Bueno vamos a abrir el segundo sobre Y nos ha tocado a Broly amigos, ya tenemos a Broly y a su padre, vean que chulada, estas láminas si que valen la pena comprar amigos Vean, vean, quedan las huellas y se borran Pero pues vean estas dos imágenes tremendas de verdad Bueno empezamos bien, empezamos con el padre y el hijo Ahora si nos toca sacar a los guerreros Z, vamos a dejar esto por aquí que se ve bastante bueno Y ahora nos toca abrir el tercer sobre Y vean amigos, nos ha tocado a Gine, vean amigos, bastante bueno Gine, Paragus y Broly Todavía nos quedan dos sobres, vamos a ver si nos toca algún guerrero Z Nos vamos por el cuarto sobre Wow, nos ha tocado a Broly Bien amigos, nuevamente Super Saiyan Broly Full Power Wow, el grabado que tiene aquí Este de aquí, este grabado pues se ve bastante chulo Y hace juego con todo el color que lleva el personaje y el fondo también Pues vean amigos, que chulada de estas láminas metálicas La verdad que está bastante bueno Pero ahí lo tienen Broly Full Power Super Saiyan Nos ha tocado, miren, cuatro diferentes Pero todavía no nos toca un guerrero Z Vamos a ver, a ver si tenemos suerte y nos toca un Goku, un Vegeta o un Gogeta Pero al menos estoy muy contento Es la primera vez, como les digo, que yo hago este tipo de aperturas Con estos nuevos artículos que se suman a mi colección Ojalá y más adelante puedan sacar más de estos artículos Y voy a ver si le consigo un álbum para poder colocar estas láminas Y nos vamos amigos con el último sobre Y nos ha tocado A Gogeta Super Saiyan Hemos tenido bastante suerte el día de hoy Qué bonitas láminas La verdad que sí vale la pena Nos ha tocado cinco diferentes Voy a buscarles un álbum para poder colocarlas y para que no se dañen Vean amigos, aquí les muestro nuevamente Las cinco láminas que nos ha tocado el día de hoy Voy a ver si hago nuevamente otra apertura de estas láminas metálicas Y vean amigos, qué chulada Bueno Saiyans, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Esta nueva apertura de estas láminas metálicas Si te gustó este video, por favor, no olvides suscribirte al canal Comparte este video con tus amigos para que conozcan toda mi colección de figuras y de artículos de Dragon Ball Como estos, por ejemplo, estas láminas metálicas Y también no olvides dejarme tu like Y compartir tu comentario en la parte baja de este video Para saber si te gusta este tipo de aperturas Y también no olvides activar la campanita de notificaciones Para estar al pendiente de los nuevos videos que suba a mi canal Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado de este video Apertura de estas láminas metálicas Yo soy Saiyajiro y espero verlos en un próximo video